ahora vamos a hacer esta parte antes de comenzar con esta entonces sacamos un cubo, nos pasamos a vista lateral lo movemos más o menos a esta distancia, vamos a darle de gapa a escalar lo escalamos un poco, lo escalamos de esta forma también lo sacamos un poquito, F para acercarnos va a habilitar la malla para poder visualizar mucho mejor en qué parte va a quedar ubicado, lo escalamos de esta forma y de esta forma escalamos un poquito más perfecto, ahora voy a seleccionar este y este tengo habilidad simetría, recuerden en X, voy a darle Bevel voy a bajarle un poquito que quede más o menos de esta forma, vamos a dejar un poquito menos vamos a ver, ahí, darle cup a finalizar, selecciono esta cara voy a habilitar simetría le doy Strip Face, le doy acá en esta opción para que menos entre y acá para escalarlo hacia adentro luego lo doy G y escalo hacia adentro un poco, vamos a mirar desde esta vista más o menos acá, perfecto le doy cup a finalizar y ya tenemos esta parte entonces miramos, está perfecto control S para guardar, guardamos ahora vamos a pasar acá entonces creamos un cubo lo mandamos acá, lo escalamos un poco lo cambiamos de vista lo mandamos a la vista perspectiva, habilitamos simetría seleccionamos esta cara vamos a cambiar acá y vamos a tratar de adentro un poquito que quede la misma distancia que este queda acá entonces más o menos así cambiamos de vista cambiamos un objeto normal lo ubicamos acá le vamos a dar E para girar giramos más o menos acá esta distancia, así, perfecto y empezamos a seleccionar vamos a seleccionar este vértice y lo vamos a bajar acá y este vértice acá y acá perfecto seleccionamos esta cara deshabilitamos simetría verificamos que tengamos solo esta cara superior con shift sostenido y con la tecla de mover que tengamos en W vamos extruyendo de esta forma voy a ubicarlo más o menos acá permita moverlo un poco mejor seleccionamos este vértice y lo subimos acá tenemos nuevamente esta otra cara la sacamos de esta forma seleccionamos acá lo ubicamos acá que acá hay como un pliegue más o menos se ve en el elemento de referencia aquí lo ubicamos acá esta lo podemos subir a esta distancia que hay como un pliegue también face nuevamente destruimos de esta forma seleccionamos estos vértices podemos ubicarlo acá este y este lo vamos a bajar un poquito seleccionamos esta cara destruimos también un poco pasamos acá seleccionamos acá seleccionamos esta nuevamente lo destruy face R para escalar si no funciona simplemente seleccionamos los vértices y los movemos de esta forma más o menos podemos bajarlo y acá sí podemos darle R vamos a darle doble clic acá vamos a darle que sea por el mundo y perfecto ahí me queda completamente plano voy a agregarle un insert slot tool a este costado pasamos vértices agrego otro insert slot tool más o menos está dándole la forma después vamos dándole el volumen de estos costados voy a agregar un insert slot tool acá y otro insert slot tool a este costado seleccionamos este con doble clic y lo vamos a mover un poquito o lo dejamos ahí perfecto no hay problema vamos a tomar estos de acá y lo vamos a separar un poquito del centro de acá perfecto de esta forma tomamos este y lo subimos tomamos este otro y también tomamos estos dos vértices lo subimos bajamos este un poco y este también y en general tenemos la forma adecuada pero entonces vale control S para guardar vamos a meterlo un poquito más de esta forma verificar las formas vamos a meterlo un poquito más ahora seleccionamos todas estas caras que tengamos todo ese contorno vamos a darle nuestro face y escalamos hacia afuera con esta de esta forma ya teniéndola así vamos a darle R para escalar y escalamos así lo metemos un poquito luego empezamos a mover cada vértice seleccionado a la imagen de referencia tratar de darle la forma de la imagen de referencia así ya lo miramos como lo solucionamos con otro vértice que si no quedaría muy estirado esta lo ubicamos acá esta acá está perfecta estos de acá también están bien y estos de este lado también están perfectos vamos a agregarle un insert slot tool a este costado o a esta parte seleccionamos con vértices pasamos a move vértice seleccionamos este vértice y lo estiramos acá este nos va a meter un poquito este también tratar de darle la forma lo mejor que se pueda vamos a bajar este y este lo bajamos también este lo va a sacar un poquito así voy a agregar un insert slot tool también acá creo que acá también es necesario para que no quede como tan estirado perfecto control c para guardar vamos a agregar y vamos a darle R para escalar y le escalamos un poquito también de esta forma entonces ahora vamos a seleccionar estos de acá estos también y estos vamos a habilitar simetría para que tome el otro lado vamos a darle W para mover y más o menos vamos a estos muy salidos lo vamos a meter un poquito más más o menos ahí perfecto control c para guardar guardamos ahora vamos a tomar lo moví vamos a tomar primero antes de eso vamos a darle la forma hasta acá de los costados seleccionamos acá y lo movemos darle W para escalar para que quede completamente derechito pero este se lo voy a subir un poco y este acá para destruir desde acá aquí este vamos a creo que este tenemos que bajarlo hasta acá que es la forma del otro estamos a bajarlo y vamos a sacar esta parte de acá acá es como una barriguita le seleccionamos todo seleccionamos los pasamos acá vamos a seleccionar esta cara esta y esta y creo que es esta abajo esta de acá perfecto acá se ve hasta cuáles están seleccionadas me paso nuevamente acá voy a darles voy a deshabilitar simetría porque si no se mueve todo voy a darle acá vale ahora puedo emparejar y empiezo a mover vértices estos no estos paso a vértices el modo vértices selecciona estos vértices de acá y les empiezo a ir moviendo primero voy a cuadrar la de costado y después ya miramos como cuadramos la lateral que tenga la forma perfecto damos en face todavía tenemos seleccionadas las que destruimos destruimos un poco hacia adentro creo que no mucho vamos a mirar más o menos creo que ahí está bien vamos a mirar una de costado es como una barriguita si está completamente desde la tela si está adentro pero acá es un poquito más como circular vamos a mirar vamos a mirar como solucionamos esa parte vamos a agregarle otro insert slot to la camp le pasamos a face seleccionamos estas caras r para escalar y le escalamos hacia adentro un poquito más de esta forma vamos a verificar en otra imagen que es lo que está afuera esto está por dentro entonces vamos a verificar acá y esto está por dentro aunque bueno creo que esta parte es la que está por fuera que se denota harto esta entonces tendremos que tomar este lo escalamos un poco tomamos este lo escalamos un poco vamos a tomar con este vamos a habilitar simetría y lo movemos un poquito también que igualmente sigue estando por dentro lateral está bien de este costado también a medida que vamos avanzando le vamos a ir dando detalles a esta zona que la verdad no me convence mucho vamos a mirar las imanentes de referencia bueno acá está así como marca y se nota como la división que tenemos acá sale el vértice seleccionamos el otro esta geometría vamos a mover y le vamos a dar como la forma más o menos para que no quede como tan como tan añadido sino que quede en el borde se nota un poco la división pero no quede como por dentro la geometría porque así sino que se respete un poquito más la geometría de un lado al otro aquí tengo que hacerle un bebel para no dañar con todo de esta forma pero me tengo un segundo entonces me vuelvo acá selecciono este me voy en solo selecciono este de acá y le doy bebel un segundo selecciono nuevamente y le doy bebel perfecto de esta forma entonces ya selecciono estos y lo ubico acá este lo ubico acá y vamos a eliminar uno que es este delay edge y selecciono este vértice de acá quitamos el solo perfecto vamos a deshabilitar el segmento un segundo creo que este está muy adentro entonces vamos a seleccionar deshabilitar simetría la simetría aquí ya la tenemos bien vamos a sacar esto es un poco exageradamente este lo vamos a tomar lo vamos a sacar un poco vamos a habilitar esta opción para poder ver mucho mejor y eso es que sacamos exageradamente vamos a ir metiéndolo un poquito y este también vamos a tomar este que está por allá vamos a sacarlo un poco vamos a visualizar seleccionamos este lo pasamos así y vamos a ver que pasa que está pasando acá creo que este de acá son como mis salidas voy a darle tres selecciono este selecciono le doble para mover tres nuevamente visualizo lo tengo seleccionado no creo que este si tiene que ir un poco hacia adentro como lo teníamos entonces lo meto un poco ya no tanto como estaba pero de esta forma es que no me convence como el espacio que queda acá en esta porque lo que otro que podríamos hacer es tomar esta y meterla más bien pero acá queda un espacio queda como un hueco en esta zona que es la que no me convence que podríamos agregar un insert slow tool tomamos este de acá y lo sacamos creo que este también deberíamos sacarle un poco como la forma que está perfecto creo que sí creo que iba tomando forma vamos a tomar esta vamos a meterla acá un poco y por ende esta la sacamos también un poco y este de acá lo ubicamos acá desabilitamos nuevamente esta opción miramos y creo que ahí está bien perfecto control y guardamos control y se guardamos nos vemos aquí vamos a ver vamos a ver bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver